¿El jeep desbarrancó? ¿El jeep desbarrancó? Sí. Ya te digo que derribó. Es terrible hablar con vos es terrible. Si no grito no me escuchás. Y encima respondés en voz baja. Es un quilombo hablar con vos. Dejate de joder. No, pero es que estamos lejos por eso. ¿Qué lejos es un metro? ¿De qué estábamos hablando? De que el negro se mató, que desbarrancó con el jeep. Sí. Estábamos nosotros allí. Mira, vivíamos, José María y yo vivíamos allí en Venezuela. Y me acuerdo, Felipe, estábamos en un departamento de... Un cliente de José María tenía el negocio de repuestos de accesorios para automóviles. Escuchame, vos llegaste a conocer la empresa Polar. ¿A quién? La empresa Polar, ¿la conociste? ¿La? Empresa Polar, ¿la conociste? ¿Empresa Polar? ¿No la conociste? No. No. ¿Bien?